Hey, 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 que onda con el penta que ya no me cuenta nada Vengo con la letra que sale improvisada Vos decís que sos el penta y no conecta Mientras mi letra se inyecta en un pentagrama Eran ocho más, me faltan cuatro, no me importa Siempre rimo papá y que me quiere venir a contar Si con ese gorro sos otro porro y el porro no lo vas a fumar Dice que no me fumo el porro pero ya me lo fumé y estoy en una nube con ET Yo te digo que así es como es, tu cru es la LBDT o será la LGBT O estoy seguro de que son todos unos putos mentidos transexuales No sé qué flasho pero estoy medio trabado Pero estoy seguro de que cuando rimo me siento inspirado No es la inspiración que dentro mío ha salido o se ha encontrado Sino que la inspiración que el padre mío ya me la ha dado Y el padre tuyo a ese que está en la cruz Mientras vengo represento, no hables vos de mi crew Que me querés venir a contar, no tenés la actitud Y con ese gorro volvete paliglú Que me querés venir a contar en el acote Que no se note pedazo de bigote Afeitate un poco y que no se note Y después decime los pelos largos Y después decime los pelos largos Mira, te muestro mi pelito y sé que te gusta Estoy seguro de que vengo, te muestro el delito y no te asusta O si no, será que este guacho viene rima y se siente un prusma O será que se encuentra y la trunca Si no, la trunca la trunqué, sino que se trabó O no la cague, sino que recién empecé Y te demuestro como la mierda es La mierda real, el RAP o como quieras llamarlo Estoy seguro de que cuando quieras llamarme Te doy clase para enseñarlo Ey, para enseñarlo, no me importa si esto arde Y si recién empezaste, empezaste un poco tarde ¿Qué onda? Recién ahora te cebaste Llegaste muy tarde En esto ya te cagaste ¿Y qué onda? Vengo con la rima que se asombra Y no me vengas a hablar de la ronda Si mato a esta gorda O será otro gordo, otro bobo Que encima los gatos no en la sombra Si, no la sombra, sino que estoy buscando huir de mi sombra Y estoy seguro de que cuando rimo tengo mi flow Y a vos te asombra O será que este gato se esconde O que se esconda Cuando viene acá y me dice que no va a pasar de ronda No, no vas a pasar Acá la vas a quedar Estoy seguro de que estoy preparado para matar O para decapitar A este topo yo lo descoloco Se me prende el foco Y eso que no fumeo Si fumé ya estoy re loco Tiempo Juro A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Pachu A la cuenta de 3, 2, 2, 1